muy buenas amigos que tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal que ha pasado se crasea la msi afterburner verdad ya podéis poner las versiones que queráis que se sigue craseando bueno sé que hay muchísimas configuraciones de cómo optimizar el panel de control para que sí para que te vaya el fortnite a 1000 fps y de hecho la chica o el chico con la picota pues sale sale de la pantalla y vuela y tal está bien tener fps está muy bien tener fps pero vamos a ver no hay que sacrificar nuestra tarjeta gráfica por 345 fps vale al final el panel de control lo que te puede dar 5 10 fps más bien ajustado bien optimizado de acuerdo en eso estamos de acuerdo pero donde se ganan los fps es con hacer un poquito 12 o simplemente teniendo una gráfica de casa y punto de acuerdo qué es lo que pasa pues que se queda congelado se queda pues pues un ejemplo por ejemplo yo ahora no tengo una cosa normal aquí los hercios vale pues normalmente esto lo tendréis a dos mil y pico cuatro mil y pico a tope y esto subiendo ya no jugáis ni nada se queda claseado congelado ahí hagáis lo que hagáis se queda allí no baja o sea esto no pega el rebote veis como ahora me sube a 1556 va bajando vale pues esto esto cuando está mal hecho de esto se trata el vídeo se queda estático y las los hercios no bajan la potencia se queda arriba primero antes de todo un consejo mirar bien qué vídeos veis mirar bien a quién veis los vídeos para poder optimizar yo puedo hacer un vídeo más adelante pero ahora de momento no me interesa porque lo que se trata de este de solucionar el problema que te traerá de cabeza por eso estás viendo este vídeo primero de todo muy fácil vamos allá nos vamos aquí y nos vamos a ir al panel de control vale ahora podrás decir uy cómo sería este pero es para poder solucionarlo si es que he hecho 20.000 maneras y de la única manera que funciona es de ésta que desinstalamos aquí pues muy fácil el msi hacer bueno antes de antes de nada vale y luego los controladores gráficos de vuestra gráfica o sea lo tenéis que dejar a cero vale después de desinstalar seguramente la gráfica sobre todo el msi hacer burner es importante también cual desista lo primero da igual que da lo mismo vale bien desinstalar el msi hacer burner y desistirá y los controladores reiniciar seguramente os pedirá de reiniciar la computadora os iniciáis vais a bajar los controladores últimos de vuestra gráfica ya sea una rtx una gtx lo que sea los instaláis otra vez vale nos instaláis y una vez instalados que esté todo bien e instaláis el msi hacer hacer burner ok vale el problema de dónde viene muy fácil el problema viene de aquí sí y no el problema viene atención de aquí del panel de control vale vale seguramente una vez instalado el msi hacer burner y otra vez los gráficos no tendréis el panel de control vale pues si lo tenéis desinstalarlo y os volvéis a instalar el panel de control como si está el panel de control pues muy fácil panel lo escribís aquí de control vaya que malo estoy escribiendo de control de invidia y invidia vale entonces la única manera que se puede es por la aplicación o sea os descargáis este entonces tenéis todo de cero haciendo estos pasos ya tenemos todo de cero vale entonces una vez hecho esto vale imaginaos que ya lo tenéis volvéis a abrir otra vez el msi hace el perdón 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 el panel de control seguramente seguramente lo tengáis casi seguro lo tenéis así vale equilibrado y así vale si queréis tocar que es a lo que voy cambiar la configuración perfecto seguimos aquí cambiamos nuestra configuración hacéis lo que queráis yo ahí no me meto cada uno tiene el suyo vale tocáis lo que tengáis que tocar pero luego no vengáis aquí a esta pantalla y toquéis esta ni hagáis así ni hagáis asada ni nada porque si yo dejo pulsada hasta estar aquí apenas funciona y si funciona es lo que hace que trasera en ese after poner vale entonces si lo tenéis que dejar así perfecto pero no vayáis aquí no vayáis a cambiar la configuración 3d no dejarlo este un rendimiento se dan 45 fps más a diferencia de configuración de la otra son 45 más de diferencia pero por ahí más o menos si queréis tocar esto perfecto pero aquí no aquí y si queréis dejar este fijaos bien dejarlo aquí y aquí no toquéis nada bien vamos a suponer como la mayor mayoría de la gente y lo que hace de eso se trata el vídeo es tocar aquí muy bien tocáis lo que queráis los parámetros vale aplicáis y cerrar es bueno también cuando toquéis aquí los parámetros cuando se vaya tocando sabéis que tenéis que ir aplicando de cajón pero una vez que tengáis todo aplicado y tal no vayáis aquí y bajéis y toquéis esto o esto de aquí no dejarlo aquí en el medio de acuerdo perfecto esto ya lo tenemos vale voy a ponerlo como estaba antes de acuerdo es decir así está podemos tocar simple en plan aplicar aceptar y aquí lo dejamos así aplicamos y aceptamos bien que no queréis tocar esto pues así tocáis lo que queráis y no vayáis aquí bien eso es para que no se clase bien y otra cosa muy muy importante que también quiero que por ahí vienen los tiros es esto no cuando los cambios porque no he tocado nada esto me sale a mí porque yo lo estoy explicando así también viene el fallo poner esto aquí no es que a mí me va muy bien así si te va bien fenomenal pero por ahí puede venir también el craseo por dejar esto puesto así de acuerdo yo lo dejaría sinceramente en automática y además que lo ponen recomendado si lo tocas allá tú se crasea como lo que explicado antes no me quiero enrollar más pero si de verdad que te ha ayudado te ha ayudado un poco se ha ayudado no sé y estáis contentos oye darle un like ponerme un mensaje y ya sería la de dios que os suscribiráis muchísimas gracias amigos un saludo desde mallorca y de verdad tocar bien los parámetros hacer las cosas bien no veis que cualquier vídeo pues podéis cargar la gráfica no es que a mi amigo mi vecino le va 300 el fortnite es que el warzone le va a 500 bueno si a ti te va bien a 70 80 cps es que más da lo digo para que no se fastidie las gráficas que cuestan una pasta y los ordenadores sobre todo las gráficas vale para que no creas en y todo eso y eso a la larga que más da tú cambiarías una gráfica que te vale a lo mejor 200 euros o dólares o el país donde me estáis viendo más o menos para que tengáis una idea lo que puede costar una gráfica por 5 fps yo creo que no yo creo que no es mejor que te vaya un juego triple a a 70 fps es bueno 60 70 a querer que te vaya a 82 83 y que te creas en la gráfica y que te se rompa yo creo que no yo creo que tú tampoco un saludo amigos os doy un beso y un abrazo de mi gente pipo desde mallorca que hace un calor del carajo de verdad estamos a 33 grados a las ocho y media de la tarde pasadas es increíble pero bueno espero que os haya gustado el vídeo que os habéis entendido bien lo mis explicaciones y nos vemos en el próximo un saludo amigos pasar buena tarde